Fraternidad Muprespa pone a disposición de sus pacientes una guía de ejercicios de movilidad de carácter preventivo, personalizados en función del tipo de lesión sufrida. Una vez recibida el alta médica, Fraternidad Muprespa informará al paciente de la disponibilidad de las guías de ejercicios, con un mensaje en su teléfono móvil. Las guías de ejercicios se pueden consultar en el app Mi Frater Paciente y en el portal del paciente. El paciente podrá realizar los ejercicios recomendados en función del diagnóstico. Fraternidad Muprespa, su mutua. Calidad y servicio 365 días al año. Disponible en Google Play y en la Apple Store.